Gracias por ver el video 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 Hoy a sus 16 años Su sueño está a punto de convertirse en realidad Gracias a la ayuda del hospital Shriners Que ofrece servicios médicos gratuitos Para menores con discapacidades físicas Lo que se hace en la casa Juan Diego Demuestra que en esta época navideña Lo que necesita no son regalos Sino una alma bondadosa Dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitan Estoy muy agradecida con la casa Juan Diego Porque desde que me imputaron mi primer pierna Este, por el diabetes Ellos me han dado ayuda Berta Alvarado es una de los miles de inmigrantes Cuyos corazones han sido tocados Por la altruista ayuda de la casa Juan Diego Esta organización sin fines de lucro Ha llevado la filosofía De que ningún ser humano es ilegal Por lo que se ha dedicado a darle la mano A aquellos inmigrantes hispanos Que son indocumentados Y que no tienen recursos para sobrevivir Estamos celebrando para dar gracias Por tener la oportunidad De recibir a muchos de los inmigrantes Ya pasaron más que 50 mil personas Por las puertas de la casa Juan Diego Marcos Suex y su esposa Luisa Son los fundadores de esta organización Aquí, por medio de donaciones Han cambiado la vida de miles ¡Gracias! 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 Gracias.